¡Eh, gente! ¡Salve! Y ahí es nuestra canción. ¡Salve! Dirás, un cantor de español borrado, al reciclado de tierra. Y salve con el mar, y a su lado lleno, llorando de tierra. Y no queda de fuerza, y aún con la experiencia, y la vida de Dios. Y a tu amor, no te puedo, y aunque ya lo dejo, no te puedo olvidar. Y a tu amor, yo me aprecio, y aunque ya lo dejo, no te puedo olvidar. ¡Salve! ¿De qué manera? ¡Que olvidar! ¿De qué manera? ¡Que olvidar! ¡Ese cariño! ¡Que olvidar! ¡Que olvidar! ¡A mi corazón! ¡Cállelo, Vicente! ¡De qué manera! ¡Cállelo, Vicente! ¡Cállelo, Vicente! ¡Que olvidar! ¡Cállelo, Vicente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!